Estar aquí, ¿cómo ha crecido esto? El ecosistema de festivales en toda la República, Chava Rock, impresionante. Digo, ahora después de estos dos años duros, habíamos venido como logrando algo en distintas cosas. Yo desde mi trinchera con todo lo que me toca representar, la disquera con la agencia de Monterrey, y en esa parte, pues ya, festivales en todos lados, güey. Creo que una de las cosas que me siento contento es que, por nuestra parte, colaborando en la cuota de género, me parece que en Monterrey a lo mejor tienen que poner un poco de atención, en el caso de Pal Norte o en el caso de toda, incluso la compañía cervecera, también patrocinadora, poner atención con los promotores de solicitar y de decirles lo importante que en un tiempo es como los que vivimos el balance y la cuota de género. O sea, lo mismo artistas mujeres, hay muchas. A mí me toca en la disquera, tanto en el equipo de trabajo como ir avanzando. Estamos como suscritos a una organización sin fines de lucro que comienza, digamos, a buscar como esa concientización del balance de género. Y en eso, pues en ese sentido, también con los artistas y también con las propuestas como los festivales. En eso me toca participar un poco de esa trinchera y pues ahí echarle ganas. ¿Y qué es lo que has venido haciendo durante mucho tiempo? Porque recordamos también cuando salí Contro Machete con lo de Hipo. Claro. Viene una nueva generación. Mira lo que se convirtió, me pongo chino, güey, porque mira lo que se convirtió el Hip-Hop en este país, ¿no? O sea... Increíble, ¿no? Increíble, increíble estas figuras, no sé. Obviamente, Angelito Quezada, Santa Fe Clan, lo que pasó ayer fue espectacular. Mi mujer, güey, Alemán, lo que terminó siendo el Hip-Hop en este país 20 años después, para mí me llena de orgullo y digo, y trabajo con algunos de ellos, Alemán me permitió, me encargó la producción de su remix de Tranquilito. Yo, Neto Peña estuvo esta semana pasada en Monterrey, trabajo mucho con Neto Reino, con Jera, güey, ha habido la intención como de trabajar. Pues ahora sí que para mí es un orgullo convivir con ellos y también como así como se les mostró el Hip-Hop, a lo mejor en algún momento pues ahora también mostrar al resto de la gente que, güey, que hay otras músicas. La música electrónica también es donde me tocó mucho a mí como participar y en todas estas como fusiones y como con todas estas alteraciones y creación de nuevos géneros que a lo mejor en estos últimos 10, 15 años ha sido una de mis labores importantes, pues también, güey, hoy los festivales, no sé, como el EDC, como el mismo Flow muestra como el crecimiento y como esa parte de talento latino. Es lo que me toca, me topo con muchas barreras, me topo con mucha, hay veces, nos topamos con mucha discriminación incluso de todavía algunos de los festivales que siguen como sesgando mucho el pedo este de artistas internacionales, artistas nacionales, no dando los mismos tratos. Entonces esas cosas de repente a mí me toca hacer el, ahora sí que el bulldog, el bulldozer ahí que le hace de pedo, ¿no? Y digo, y muchas veces voy arriesgando incluso pues la posición que me ha costado mucho también trabajo como mantener, pero digo apego a la inteligencia y apego a la razón, güey, a los principios, ¿no? Que siempre y sencillamente mi intención siempre es como hacer las cosas mejores y comprometido con la mejora contigo. No, y además apelas a la razón, porque todo lo que has hecho ha funcionado, ¿no? Que es la única bandera que me queda, que a lo mejor, oye, podré no ser el mejor avanzando producción en los festivales, pero pues a lo mejor sí estoy en una lista de los que mejor desarrollan artistas, güey, en ese, pues esa es mi labor y pues, güey, comprometido con eso. Sí, y también entender lo que requiere luego el público, ¿no? Porque de pronto estas cosas tan extrañas que pudieran parecernos de hace 20, 30 años de fusionar cumbia con rock, por ejemplo, ¿no? Imagínate en un festival como Los Ángeles Azules. No, y hoy mismo, güey, no me quiero perder, digo, y por eso también, no me quiero perder a Sonrompepera, es un momento muy importante en su carrera, güey, el que van a tener ahorita y es eso mismo, fusionar folclor mexicano, güey, folclor de marimba, con cumbia y con punk, guau, güey, ¿no? Y además de estar en el escenario principal, ese chingón, ¿no? Exactamente. También va a ver qué están hechos. Vamos a esa, vamos a esa. Un placer, un saludo para todos. Abrazo.